Mirna Rincon Vargas nació un 22 de febrero. Motivada por la inquietud de buscar beneficios para la comunidad, de buscar que el gobierno cumpliera con sus obligaciones, comenzó como líder comunitaria, consejera ciudadana y después funcionaria de gobierno en temas sociales, tales como el desarrollo integral de la familia. Inició su trayectoria en la administración pública en 1999 en el gobierno de Alejandro González Alcocer, promoviendo por primera vez como delegada del DIF Estatal Zona Costa proyectos productivos para mujeres jefas de familia, programas de prevención de adicciones y de riesgos psicosociales, beneficiando a mujeres de Primotapia y de la Colonia Constitución de Playas de Rosarito. Mirna Rincon regresó a Tijuana como directora del DIF Municipal en el gobierno de Jesús González Reyes, destacando a nivel nacional con seis premios por exitosos proyectos, uno de ellos La Casa del Abuelo, que fue modelo para la creación de una similar en Playas de Rosarito, así como la creación de un albergue para mujeres víctimas de violencia y programas para personas con discapacidad. Luego de colaborar algunos años tanto en el gobierno municipal y estatal, recibió la invitación de su partido, el Partido Acción Nacional, de participar como candidata a diputada federal, resultando electa por los ciudadanos del octavo distrito para representarlos en la máxima tribuna, el Congreso de la Unión. Cabe destacar que durante su gestión como diputada federal siempre contó con el apoyo incondicional de su familia, de quienes está orgullosa, porque han sabido sobresalir en sus estudios y preparación, al tiempo de que en varias ocasiones fueron su guía, sobre todo en los temas que como profesionistas dominan. Su hija mayor, Mirna Lisset, funcionaria de Justicia por Acuerdos adscrita a Playas de Rosarito en el 2011, y su hijo, Saulo Esteban Andrade Rincón, químico-farmacobiólogo, la apoyaron en los proyectos que como diputada promovió, para la creación de programas en beneficio de la cría de la langosta y de los productos marítimos propios del municipio de Playas de Rosarito. Siendo ya diputada federal, representando a los habitantes del octavo Distrito Federal de Baja California, Mirna Rincón se entrevistó con la secretaria de Desarrollo Social Federal, Ana Teresa Aranda, con la finalidad de que Playas de Rosarito fuera considerado polígono de alta vulnerabilidad. Fue así como el municipio recibió recursos económicos a través de los programas federales con los que anteriormente no tenía acceso por considerarse una delegación de Tijuana-Baja California. Por primera vez en el Pleno de la Cámara de Diputados, Mirna Rincón puso en alto el nombre de Playas de Rosarito, gestionando recursos para el proyecto denominado Cría y Engorda de la Langosta Roja Playas de Rosarito, buscando que fuera considerado el platillo típico de Baja California. A raíz de dicha iniciativa, Mirna Rincón impulsó la conformación de la primera Asociación de Pescadores de Playas de Rosarito, denominada Auténticos Pescadores de Puerto Nuevo Asociación Civil, para accesar a proyectos y programas federales, así como la facilitación de los trámites para obtener permisos de pesca, dado que hasta ese momento no habían sido favorecidos. Con el firme propósito de contribuir en la economía de Playas de Rosarito, Mirna Rincón realizó un arduo trabajo en el tema del desarrollo metropolitano, gestionando los recursos para la construcción del Centro de Convenciones Metropolitano, coadyuvando así para que Playas de Rosarito pueda hacer sede de eventos nacionales e internacionales, en beneficio de toda la comunidad y de Baja California, toda vez que la ciudad será conocida y reconocida como una ciudad pujante, hospitalaria y segura. Sobre este tema, es notable el avance que se logró en Baja California al reducir los índices de inseguridad pública y el combate frontal al crimen organizado. Cabe destacar que en el 2008, Mirna Rincón presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados un punto de acuerdo para que Playas de Rosarito fuera incluida en el Programa de Subsidio para la Seguridad Pública Municipal, Subsemún, y fue así como se obtuvieron recursos económicos para fortalecer la seguridad pública en beneficio de toda la población, luego de que fuera publicado en el Diario Oficial de la Federación en enero del 2009. Cabe mencionar que Mirna Rincón ha dedicado parte de su tiempo a prepararse académicamente. La educación resulta fundamental al igual que la experiencia. Parte de sus estudios los ha realizado en universidades como la Universidad Iberoamericana, en coordinación con la Escuela de Economía Social de Sevilla, diplomado en políticas públicas en gobiernos estatales y municipales, en la Universidad Pontificia Católica de Chile, entre otras. Mirna Rincón cumple con una gran responsabilidad en uno de los programas más sensibles como es el Seguro Popular, que como todos sabemos, está dirigido a la población que no cuenta con seguridad social en salud. Ha sido un beneplácito dar a conocer este programa y poder llevar sus beneficios hasta el último rincón de nuestro Estado. Y más, cuando conocemos testimonios de éxito de familias que sin el apoyo del Seguro Popular jamás hubieran podido salir adelante ante las vicisitudes de enfermedades altamente costosas. Seguro que con Mirna llegaremos hasta el último rincón.